De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos cansados, pero hemos seguido adelante, recordemos que él no se cansa ¿Por qué? Porque Satanás tampoco se cansa Y todos los días como el león rugiente, ¡ay! queriéndonos devorar Y si yo estoy durmiendo, no alcanzo a defender al otro, ayudar Y a mí tampoco, así que nada de descansar, lógicamente Que no es la exageración, pero no que estoy cansado No, que mañana, eso es fluida, eso no ¿Ya? Porque hay personas que a lo mejor necesitan en ese minuto Tu palabra, en ese minuto necesitan el consuelo para no caer Y hay muchas anécdotas, muchos testimonios de vida, hermanos queridos Que han estado a punto, a punto de perder la vida A punto de desorientarse, a punto de ir y hacer calamidades Y ha llegado alguien con una sonrisa, con una palabra Oye, con un escrito que alguna vez le dieron y ahí el Señor se lo puso en ese minuto Esta palabra lo salvó, porque alguien se la dijo, porque alguien le leyó Y ese alguien eres tú Y esperemos que el Señor al venir a buscarnos No nos venga y nos pida cuenta Por esos pecados de omisión Tú eras la encargada de llevar este mensaje de paz a personas Se perdió porque no fuiste Es que era otra persona, no, la otra persona hizo lo que tenía que hacer Pero lo que tú tenías que hacer no lo hace nadie, hermano, nadie Así que, sí, siempre al Señor Él nunca te va a pedir más allá de lo que tú puedas dar Él nunca te va a pedir algo que no puedas hacer, nunca Y más encima, Él primero nos prepara Primero nos llena de Él Y después nos dice, puedes Y nosotros le decimos, sí, y Él actúa Pero dejémoslo actuar, si no lo manejemos Y mira lo que nos dice en Isaías 63, 9 No fue un mensajero ni un enviado Sino Él personalmente, quien los salvó Con su amor y su piedad los rescató Cargó con ellos y los llevó en brazos todos los días del pasado Palabra de Dios No fue un mensajero No envió, vino Él ¿Y por qué, hermano, vino Él? Porque había enviado mensajeros Porque había enviado Ah, ahí, a los profetas A los jueces, a los reyes Todo lo que le pidieron estaba Y no hicieron caso Y nos íbamos a perder Ese reino prometido Que ya lo habíamos perdido Por orgullo, por soberbia Él dijo, no puede ser Aquí va de nuevo Pero ahora, bueno Ahora a ganárselo Lo que nos había dado gratis Y igual no le hacíamos caso Dijo, voy yo Y vino, se hizo hombre, me dijo Para ayudarnos y decirnos Yo estoy contigo No tengas miedo Yo soy el camino Yo soy la verdad Sígueme Por favor Él mismo vino Ya Él es el que nos salvó Con su preciosa sangre Con su preciosa vida Hasta la última gotita de sangre Que nunca se nos olvida Hermanos queridos Así que digámosle Con mucho amor Del corazón Gracias, Señor Ayúdame a no defraudar Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdón, 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 perdón Y sanó aquel postrado El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos